Con todo el dinero gratis rodando el mundo al momento, con todas las cosas que hay para invertir, cosas como NFT, criptomonedas, acciones, propiedad raíz y muchas otras cosas que ya están saliendo todos los días, unos ya ni saben que mete la plata, pues imagínense gastar millones de dólares, no solo por una piedra, pero por una piedra digital, sí, una piedra, como la que usted encuentra afuera. Bienvenidos a otro video de Invencionista Inteligente, mi nombre es Cristian Patiño. En este video voy a repasar un artículo que me gustó a mí mucho, que voy a leer con ustedes aquí, sobre cómo se está explotando el mercado de NFTs, pero especialmente de una específica, de una foto digital de unas piedras, se están vendiendo por millones de dólares. Por favor, quédese hasta la final y vas a encontrar algo muy interesante o algo nuevo que vas a aprender. Si te gustan videos como ese de noticias, de análisis diarios o de finanzas general, por favor, dale like a este video, suscríbase a nuestro canal y dale click a la campana para que te pueda notificar cada vez que le hacemos un video. Son las rocas de ITER. Conozco la locura de NFT Digital Rocks. El espacio y las criptomonedas nos ha enseñado repetidamente que con el tiempo cualquier cosa puede ser valiosa, incluso una colección de rocas digitales ordinarias sin ningún valor o propósito real. Durante los últimos meses, toda la industria ha estado en entusiasmo con los tokens non-fungible NFTs, que son objetos de colecciones digitales almacenados de la cadena de bloques y pueden representar cualquier cosa desde arte hasta música y activos del mundo real. Si aún no sabes que son NFTs, recuerda, NFTs es técnicamente arte digital. Son productos digitales que la persona puede crear. Artistas, músicos, hasta equipos de deporte. Crean NFTs, estos productos digitales que uno ya puede vender y revender con la esperanza que algún futuro pueda vender y revender alguna ganancia. Si quieres saber más sobre NFTs más al fondo, voy a dejar un link aquí arriba o debajo de este video para que usted pueda verlo y entiende un poquito más sobre NFTs. La locura ha hecho que los inversores paguen mucho dinero solo para adquirir NFT como los infames primeros 5.000 días de Beeple, que se vendieron por 69 millones de dólares. Incluso las principales empresas como Twitter y Visa no se quedan atrás. La plataforma de redes sociales lanzó su propia colección de NFTs, mientras que el gigante de los pagos acaba de comprar su primer CryptoPunk NFT por 160.000 dólares. Sin embargo, recientemente la atención se ha centrado en Eterox, una de las colecciones de NFT más antiguas que solo se destacó este año. Los inversores criptográficos y los hábidos coleccionistas de NFT claman por estas rocas virtuales y sus precios están subiendo a alturas escandalosas. Pero, ¿qué son exactamente los Ethereum Rocks y qué valor tienen? Aquí puedes ver fotos de diferentes ejemplos de las piedras que se están vendiendo. Sí, eso es lo único que se recibe, es esta fotito con esperanza de que lo pueda vender por más. ¿De qué son los Eterox? O ETH Rocks o ETH Rocks apenas están ganando atención. Son casi tan antiguos como los ahora extremamente populares CryptoPunks NFT, que se venden por varios millones de dólares. Si bien la colección CryptoPunks se creó en junio de 2017, Eterox se lanzó en diciembre de ese mismo año. Si se conoce CryptoPunks, Ethereum Rocks está ahí en el mismo nivel del tiempo que ellos se han creado. Ethereum Rocks es básicamente una colección de rocas digitales tokenizadas en la cadena de bloques de Ethereum. El NFT consiste en imágenes fijas de una roca que son todas idénticas en diseño y forma, pero con diferentes tonos de color. La creación de ETH Rocks se inspiró en la locura de los juguetes Pet Rocks en 1975 y solo existirán 100 Ethereum Rocks. Curiosamente, la primera piedra se vendió por 0.09 Ethereum, por un valor de alrededor de 300 dólares en ese momento. La otra roca se vendió entre 0.1 y 0.36 Ethereum. El precio aumentó a medida que se acuñaban nuevas rocas, dejando las 80 rocas restantes sin reclamar. Por la exageración reciente y el crecimiento de explosivos de la NFT, han disparado los precios de estas rocas virtuales más allá de la luna. Actualmente, todas las rocas se han acuñado y muchas de ellas se han puesto a la venta en el mercado de NFT de ETH Rocks. Ahora, hay una gran diferencia de lo que uno tiene que entender. Hay algo diferente del precio de que alguien va a vender algo y el precio de que se vendió actual. Yo, el día de hoy, puedo ir afuera y puedo encontrar cualquier piedra ahí en la calle. Y yo puedo venir aquí, lo puedo poner en Mercado Libre, en eBay, en Amazon, lo puedo vender por 100 mil dólares. Pero no significa que lo voy a vender por ese precio. Entonces, aunque muchas personas están comprando esas piedras, la pregunta en verdad se vuelve es, ¿qué tan constantes se están vendiendo estas piedras o se están comprando? El precio de algo no se reflecta a lo que se está vendiendo, el precio de algo se reflecta a lo que ya se ha vendido. Entonces, aunque muchas personas están comprando estas piedras, me imagino que al revenderlo, ellos en verdad tienen que esperar que lo puedan vender. Que es, ahí está el riesgo de la inversión de ellos. Sabemos que en la historia ha habido cosas que ha subido de precio rápida y rápidamente, solo para que se encuentre una burbuja y se pueda caer. Otra pregunta a la que quiero que hayas pensando mientras termine este video y este artículo, es, ¿crees que estamos en una burbuja en ese momento? Ya que todo el mundo está gastando tanta plata por todos lados, no es posible que el precio de todo está extremamente subiendo, pues sabemos que la comida está subiendo, sabemos que el precio para cosas boas como esas piedras está subiendo, sabemos que la gente le está metiendo a NFTs, a juegos, a cualquier acción, gente que está tomando mucho apalancamiento y riesgo a la hora de invertir. ¿Será que estamos en una burbuja? ¿Qué cree usted? Déjeme saber en los comentarios abajo. Si sí o si cree que así es como vamos a seguir adelante en el futuro con toda esta tecnología. Os vamos al artículo. ¿Cuál es el ETHROCK más caro a la venta? Las rocas se venden por 31 Ethereum, aproximadamente 104 mil dólares, que es lo que sería el precio del día de hoy, 78 mil 500. Y ahora se está escalando a un precio de 626 mil 222 Ethereum, o sea que más de 2.000 millones cuando se escribió este artículo, hoy que sería más o menos 2.4 mil millones por una. Y se están comprando. Hace solo unas semanas Ethereum Rocks 21 se vendió por 45 Ethereum, con un valor de alrededor de 134 mil 240 en ese momento. La locura sigue empujando los precios aún más. La roca más barata en el mercado de Ethereum Rocks tiene un precio actual de 95 Ethereum, 305 mil dólares. En los últimos días, algunas de las rocas se han vendido por 612 mil, 642 mil, 714 mil e incluso 837 mil dólares. Estábamos solo a 170 mil dólares de un millón, o sea que esas piedras sí se están vendiendo. Al momento de que escribieron ese artículo, la roca más cara se vendió por aproximadamente 1.3 millones de dólares, que era a ese tiempo 400 Ethereum. Además, la locura no pasó por acto a las principales figuras de la industria de la criptografía. El fundador de Tron, Justin Sun, compró una piedra por 500 mil dólares. Entonces, ahí sí nos respondió a nuestra pregunta que sí se están vendiendo. Vea lo que se están vendiendo esas piedras. Hoy en día, uno no sabe en verdad que a la gente le da valores tan locos, que antes uno más o menos sabía qué cosas se iba a vender por más, qué cosas tenía valor, pero hoy en día ya uno nunca sabe. Por eso estamos en la era donde uno tiene que aprovechar oportunidades. También tener mucho cuidado, obviamente, porque con mucha más oportunidad viene mucho más riesgo, pero hay muchas oportunidades en ese momento en el mercado. Y si comprando y vendiendo piedras, no le deja a usted ver eso. No sé qué te va a despertar para realizar, que es verdad. Una de las preguntas muy grandes que la gente quiere saber es, pero, pues, ¿qué hace la piedra? ¿Qué valor tiene la piedra? A pesar de la exageración en tomo a Ethereum, la colección NFT no tiene valor real. De hecho, en el sitio web oficial de Eaterrock se indica claramente que la roca no tiene valor y no tiene ningún propósito. Claramente dice en la página, Esta roca virtual no tiene propósito, más allá de poder ser compradas y vendidas y darte un fuerte sentido de orgullo por ser propietario de una de las 100 únicas rocas del juego. Se lee en parte del sitio web. Pero eso no es todo. Los metadatos de estas imágenes de rocas ni siquiera se almacenan en la cadena de bloques, por lo que es casi imposible vincular su propiedad exclusiva a las imágenes. Entonces, ¿qué está impulsando la locura? La mayoría de los compradores de Ethereum Rock dicen que su motivo para gastar grandes sumas de dinero para comprar el NFT, que no tiene valor en el mundo real, es estar en posesión del segundo mejor NFT histórico que queda, después de CryptoPunks. Los titulares se delitan con el aspecto nostalgio de la ficha no fungible en lugar de los beneficios monetarios o los servicios públicos externos vinculados a las rocas. Algunas personas están convencidas de que los precios de Ethereum Rock seguirán subiendo. La especulación de la participación institucional en Ethereum Rock ha movido aún más a muchos compradores a comprar las rocas, esperando el momento adecuado para venderlas y cobrar millones. Entonces, amor, ya te estás preguntando. Wow, muy interesante. ¿Dónde las puedo comprar o dónde puedo ver dónde la gente las está comprando? Al igual que cualquier otra app en la red Ethereum, los usuarios deben conectar su billetera de extensión web Meramass al sitio web oficial. Usando el botón Conectar Meramass, siga la institución para permitir que la billetera se integre con el sitio web de Ethereum Rocks.com. Nosotros hacemos varios tutoriales de Binance, Coinbase, PancakeSwap y de varias otras billeteras incluyendo Meramass. Por favor, si quieres saber esas cosas, suscríase a nuestro canal y vas a poder ver ese video de cómo crear un Meramass y cómo fundarla. Entonces, volvemos a la pregunta que le hice a ustedes ahorita. ¿Será esto verdad? ¿Será algo de inflación? ¿Será una burbuja, una bomba que se va a estallar? Pues dado que Ethereum Rocks no tiene un propósito real, los críticos argumentan que es solo otra tendencia pasajera en el espacio criptográfico impulsada por el rápido crecimiento del mercado de NFT y no pasará mucho tiempo hasta que la exageración se apague. Pero por el momento, el precio de estas rocas virtuales aumenta cada minuto y los inversores inteligentes están cobrando dinero. Sin pronto se perderá en las páginas de la historia como en los viejos tiempos de la ICO o se convertiría en una parte vital de la industria, solo el tiempo lo irá. Pero lo importante es saber qué es lo que piensa usted. Alguien que a lo mejor ya se ha metido un poquito en el mundo de NFTs, que sí ha estado siguiendo esas cosas. ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que Ethereum Rocks están aquí para quedarse? ¿Cree que solo va a ser algo pasajero como dice en este artículo? ¿Otra vez cree que estamos en una burbuja que se va a estallar muy pronto ya que todo el mundo está gastando dinero en todas partes? ¿O esto es el nuevo sistema que no te temo dinero? Donde todo se compra, todo se vende, todo es una oportunidad. Déjame saber en los comentarios. Y lo mejor de usted que está viendo este video y que está siguiendo nuestro canal es que para soportarnos y para seguir recibiendo nuestros videos y nuestro contenido, no tienes que gastar más de 100 mil dólares o 30 Ethereum, es completamente gratis para usted darle like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para que usted pueda seguir recibiendo estos videos. Nosotros te podemos seguir actualizando a la noticia y los análisis todos los días y para que nos soporte a nosotros. Y quiero que recuerde, si tienes alguna pregunta, alguna duda o algo que no entiende sobre lo que yo dije, por favor, déjame saber en los comentarios. O sea, no tenemos otro video que te pueda ayudar en nuestro canal o usted mismo puede pegar un vistazo a nuestra página y ver qué es más lo que tenemos. Mi nombre es Cristian Patiño y nos vemos la próxima.